No te esfuerces por buscar alguna excusa, sé bien que tienes que parir Tanta prisa por llegar tienes ahora, hasta el sitio donde esperan guía por ti Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida y yo no sé qué hacer, estoy desesperado, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber No te esfuerces por buscar alguna excusa, sé bien que tienes que parir Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida y yo no sé qué hacer, estoy desesperado, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber Yo no te hago falta, me voy a enloquecer Gracias por ver el video